Hola, buenos días. Tengo el honor de presentarles a doña Elizabeth Samarra y Gallego, presidenta de la Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña. Además de licenciada en Derecho, doña Elizabeth Samarra posee estudios superiores en Ciencias Políticas y Sociología, así como formación específica en Gobierno Abierto, Transparencia, Políticas de Apertura de Datos Públicos y en materia de protección de datos personales. En su larga trayectoria profesional ha ocupado diferentes puestos en la Administración Pública, siendo Subdirectora General de Atención Ciudadana en los años 2012 a 2015. Actualmente es la presidenta de la GAIP, Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, que es el órgano independiente y de designación parlamentaria creado por la Ley de Transparencia para garantizar el derecho a la información pública en Cataluña, ante la que se puede presentar reclamaciones si previamente no se ha recibido la información solicitada de un ente del sector público catalán. La ponencia versará sobre casuística en reclamaciones, subvenciones a los grupos políticos municipales, fincas exentas de IBI y transparencia de estudios e informes. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bien, como les decía Teresa, me han propuesto y encantada explicarles algunas de las líneas doctrinales que hemos seguido desde la GAIP en Cataluña, desde el Consejo de Transparencia. Tenemos un nombre tan largo que hemos decidido actuar con un acrónimo porque si no es casi imposible. Desde la GAIP, algunas líneas doctrinales que hemos impulsado en estos años que llevamos ejerciendo de órgano de control y que creemos que pueden haber abierto determinadas áreas, hasta ahora opacas, al nuevo régimen de la transparencia. Tres de las que vamos a hablar hoy. La publicidad de las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales, el acceso a la información tributaria, en este caso a través de las fincas exentas de IBI, pero en general la doctrina sirve para el acceso a la información tributaria en general. Y la publicidad activa de los estudios, informes y dictámenes que elabora o que encarga la Administración. Vamos con los primeros. La Ley Básica de Régimen Local establece en el artículo 73 que las corporaciones locales concederán una aportación económica con cargo a su presupuesto a los grupos políticos que tienen representación en esa corporación para garantizar su funcionamiento. Dice también que estos grupos estarán obligados a llevar una contabilidad específica de esas aportaciones y a tenerla a disposición del Pleno, que les puede requerir en cualquier momento esa contabilidad. Bien. Eso es lo que establecía la ley en el año 85, por tanto tiempo muy atrás del marco de transparencia actual. La realidad es que el Pleno nunca, hasta ahora nunca, había pedido a los grupos que le rindieran cuentas de esa aportación económica que reciben. La Ley General de Subvenciones, en el 2003, excluye específicamente estas subvenciones del ámbito de aplicación y, por tanto, no están sujetas a los regímenes de justificación y de control ordinarios. No quiere decir que no sean subvenciones. De hecho, la Ley General de Subvenciones, en el artículo 4, cuando se refiere para excluirlas, le llama las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones. Le llama subvenciones. Por lo tanto, son subvenciones no sujetas al régimen general de la Ley General de Subvenciones, igual que los contratos patrimoniales, pues no están sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público, lo cual no exime de las obligaciones de transparencia. Y a eso iba. En ese marco, llega la Ley de Transparencia y establece que hay que hacer publicidad activa de todas las subvenciones con cargo de los fondos públicos. Y, o maravilla, lo que estaba sucediendo es que se daban de todos, cualquier particular que recibía cualquier ayuda económica, salía retratado en los portales de transparencia, el nombre, el importe, la finalidad, etcétera, y las subvenciones a los grupos políticos no. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no estoy incluido en la Ley General de Subvenciones. A base de resolver reclamaciones, llegamos a establecer un criterio interpretativo, que entonces ya lo hacemos con carácter vinculante para todos, y hacíamos los siguientes razonamientos. Primero, no tiene ningún sentido que la transparencia que se impone a los particulares cuando reciben fondos públicos, para garantizar la trazabilidad de esos fondos, no se aplique con más razón aún cuando el que lo recibe es un electo y un cargo público, que están especialmente sometidos a escrutinio público. No tiene tampoco ningún sentido que un proceso de toma de decisión como este, en el que participan directamente los beneficiarios. Fíjense ustedes que el Pleno, compuesto por todos los grupos políticos, al inicio del mandato, acuerda cuánto se van a dar a sí mismos, lo votan y luego lo perciben. O sea, es una participación directa del beneficiario de la subvención en el montante de la subvención. ¿Ese proceso de toma de decisión no va a ser público? No hay que darle una especial relevancia, no tenemos derecho a saber si se la han subido, si no se la han subido, quién estaba a favor y quién estaba en contra. Y además, como les decía, se trata de unos fondos con cargo del presupuesto público que no están sometidos a un control ordinario. Si normalmente la publicidad activa cae como una encima de los controles ordinarios, porque el control de oportunidad que hace el ciudadano no tiene nada que ver con el control legal que puede hacer la intervención cuando fiscaliza las cuentas. Son elementos para la opinión crítica del ciudadano, no necesariamente control de legalidad. Si además resulta que en estos fondos no hay ese control, esa fiscalización de la intervención, no es más necesario que nunca proyectar ahí un poco de luz. En base a todo esto, nosotros argumentamos que debía la obligación de publicidad de las subvenciones incluía de todas todas las subvenciones a las corporaciones locales, porque aunque están excluidas de la ley general de subvenciones, la ley de transparencia no hace ninguna exclusión. Y aquí debo decir que concretamente la ley canaria sí la hace. Yo creo que es la única y no acabo de entender a qué obedece. Pero, en cualquier caso, la ley canaria es la única que dice que se darán publicidad las subvenciones sometidas a la ley general de subvenciones. Tampoco entiendo por qué. Pero, en cualquier caso, entiéndase que la ley lo que hace es una obligación de mínimos y nada obsta para que, además, esta obligación de mínimos se predica sobre la comunidad, no sobre los entes locales. Nada obstaría y, además, sería muy recomendable que las corporaciones locales adoptaran esa buena práctica de hacer públicas las subvenciones que dan en los grupos y los grupos rindieran cuentas y publicaran en el portal de transparencia a qué han destinado esa aportación, a qué la gastan. Y nosotros decíamos, hombre, tienen que ser conceptos inteligibles, porque si lo que se pretende es que el ciudadano tenga una opinión crítica, habrá que darle elementos de juicio. Información tributaria. Y esta reconozco que es un poco más complicada desde el punto de vista jurídico, yo creo que debe entender mucho más fácil. La ley general tributaria establece en el artículo 95 el deber de reserva de la Administración tributaria de los datos que le aportan para liquidar los tributos. Y luego establece una serie de excepciones destinadas a la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capital o la lucha incluso antiterrorista. Bien, que nada tiene que ver con el derecho de acceso. Este deber de reserva que se establece para la Administración en el artículo 95 es la otra cara de la moneda, la necesaria reserva que exige el derecho de los obligados, regulado en el artículo 34, a que el carácter reservado de la información que aportan a la Administración tributaria. Y eso tiene toda la lógica, porque, claro, la Administración tributaria tiene unas exorbitantes potestades de recoger información nuestra del ámbito más privado y más sensible, saber si tenemos gente con dependencia en nuestra casa. Si estamos separados, si pasamos una pensión a nosotros. Es tremenda la capacidad invasora que tiene la Administración tributaria. Lógicamente, se tiene que contrarrestar con un deber de reserva de que esta información que tú aportas a la Administración tributaria para que te liquide luego no puede ser divulgada libremente. Lo que se discutía o lo que se está discutiendo en los foros es qué naturaleza tiene esa reserva. Si es un régimen jurídico especial y, por tanto, como se ha dicho, en algunos han defendido, incluso hay una sentencia en la Audiencia Nacional que parece, luego entraremos, que lo confirma, que toda la Administración tributaria, por el solo hecho de ser tributaria, queda fuera del alcance de la ley de transparencia. O nosotros defendemos una posición contraria, entendemos que no hay ninguna exclusión del ámbito de la Administración tributaria porque la ley de transparencia no lo prevé. Excluye, por ejemplo, la Administración de Justicia, pero no la Administración tributaria, porque deberíamos entender que está excluida. Cuando define la información pública no dice toda menos la información relativa a los fiscales. Por tanto, entendemos, ¿ese deber de reserva qué es? Es un límite. Es un límite, pues igual, que cualquiera de los otros límites habrá que ponderar, habrá que ver si se permite el acceso parcial, habrá que ver qué efecto exactamente tiene en cada caso sobre el derecho de acceso. Y en ese sentido, es como nosotros interpretamos la sentencia y la Audiencia Nacional de 2017 que se suele citar para invocar justamente la exclusión del ámbito de la Administración Tributaria. Miren, de entrada no es jurisprudencia del Tribunal Supremo, por tanto no tendríamos ninguna, no tiene ningún valor interpretativo, pero si lo fuera, déjenme decirles que la Audiencia Nacional lo que hace es pronunciarse sobre las peticiones que tiene encima de la mesa, no puede hacer otra cosa. Lo que le dicen las partes se pronuncia, no se pronuncia sobre lo que no le dice. Entonces, si una parte le dice, eso no tiene ningún valor de límite, la ley de transparencia se impone a la ley tributaria y, por tanto, la anula, o el otro le dice, no, no, eso es un régimen especial de acceso y, por tanto, opera por la vía de exposición. Pues el Tribunal dice, bueno, como yo no puedo comprar que la ley de transparencia se imponga en rango normativo a la ley general tributaria, porque son dos leyes ordinarias, porque incluso la tributaria es posterior a esa, como no puedo comprar esto, compro lo segundo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran sometido a su consideración que la ley general tributaria, cuando establece el deber de reserva, está estableciendo un límite? Yo creo que lo hubiera comprado, porque, de hecho, toda la argumentación que se traduce en las sentencias, los fundamentos jurídicos 7 a 10, habla todo el rato de limitar el derecho de acceso, no eliminar cualquier rastro de transparencia sobre la información tributaria. En base a todos estos argumentos, nosotros hemos considerado que, como cualquier otro límite, debe ponderarse y debe aplicarse con proporcionalidad a la finalidad de protección del bien jurídico que justifica ese límite. ¿Cuál es esa protección del bien jurídico? Es la protección del derecho a confidencialidad, el derecho a reserva del obligado tributario. Eso es lo que está detrás del 95, está el 34.1, cuando dice, bueno, todo eso que le doy a la Administración tributaria, por favor, que no salga de ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no estamos perjudicando el derecho a la confidencialidad del obligado tributario, resulta desproporcionado continuar aplicando el límite. Y de la misma forma que nosotros podemos dar información, datos personales desvinculados de la identidad de la persona y dejan de ser una invasión, si nosotros damos información tributaria que no puede asociarse a un obligado tributario en concreto, yo creo que no hay perjuicio para ese bien jurídico. Y no viéndolo, ese acceso parcial se tiene que permitir. Con lo cual, estamos estimando el acceso al número de fincas exentadas de IBI, su ubicación en términos que no permite identificar al titular, es decir, no número de calle, sino zona, distrito, la cuota que deja de exigirse, etc. ¿Por qué? Pues porque es una información tremendamente relevante. Al final, el IBI es el impuesto estrella que genera la mayoría de los recursos de que disponen las corporaciones locales. Evaluar a la Administración en la gestión que está haciendo de eso y evaluar cómo está administrando las exenciones tiene, sin duda, relevancia en el control de la actuación de las Administraciones públicas. Y, por tanto, en la medida en que eso no invada la esfera de privacidad del obligado tributario, entendemos que debe facilitarse esa información. Estudios y dictámenes. Yo creo que desde la Administración de Felipe González con Filesa hasta hoy, ese es uno de los temas sobre los que más sospechas y sospechas han recaído. La mayoría de la gente piensa que cada vez que la Administración encarga un estudio de un dictamen, lo que está haciendo en realidad o es financiar irregularmente un partido o es dar un trato de favor a un amigo, a un familiar o a un correligionario. Pero hay poca fe en la talla. Se han visto informes que eran puras copias de Wikipedia, se han visto informes que no tenían ni siquiera contenido, etc. Por lo tanto, cuando aplica la ley de transparencia y establece que debe hacerse publicidad activa de los estudios y dictámenes, no bastará con que demos la información como se estaba dando, la información contractual. Es relevante, pero eso es publicidad de los contratos, no publicidad de los estudios. Si a mí me dicen, le he encargado a tal persona un estudio con este título y por este procedimiento de contratación, bueno, claro que me da información, pero me da información a la que obliga la publicidad de los contratos. Yo no tengo elementos de juicio para saber si este estudio vale lo que hemos pagado, si hacía falta para algo, si se ha tenido en cuenta para algo. Yo solo puedo evaluar eso si me dejan acceder al estudio íntegro. Porque, primero, por el proceso de toma de decisión. Tengo todo el derecho a saber si la decisión política se toma contra la opinión de los técnicos o, precisamente, siguiendo la opinión de los técnicos. Y eso solo lo puedo saber si leo y si puedo comprobar estos estudios informes. Después, porque detrás hay un dinero y tengo que poder controlar que eso vale realmente lo que se ha pagado por ello. Y, en ese sentido, nosotros decíamos, no solamente hay que colgar los estudios. Ese informe de recepción del órgano de contratación que evalúa la adecuación del estudio, también cuélgamelo. Ya lo tienes, cuélgalo, para que yo vea que, efectivamente, eso tiene un valor. Y eso va también, y en esa resolución lo pueden ver, porque hay otra tentación muy extendida con los estudios y dictámenes, que es considerar que son inadmisibles las solicitudes porque es un informe interno. Vamos a ver si nos entendemos. Un informe interno no es el que tú pides para tu uso interno, que es lo que nos dicen siempre. Es que esto lo he encargado yo para nuestro debate interno. Hombre, claro, estábamos aquí hablando de si un informe encargado a la universidad y entregado como ejecución del contrato era un informe interno. Digo, es que ya no es que ni siquiera es interno, es que no sé qué estamos discutiendo. ¿Cómo va a ser interno si viene de fuera? No, claro, pero es que yo lo he pedido para nuestra reflexión interna. Bueno, la finalidad con que se haya pedido es bastante relevante, incluso la vocación de que eso nos saliera de allí. Ese estudio se ha pagado con fondos públicos y, precisamente, si lo has pagado y has considerado que necesitabas ese informe de expertos y que valía la pena invertir dinero público, debe ser, porque es relevante lo que digan, esa opinión. ¿Que no la sigue? De acuerdo, pero yo, como evaluación del proceso de decisión, tengo que saber que, efectivamente, tú te has apartado o que tú has seguido ese criterio de los informes técnicos. Por tanto, nosotros somos partidarios de que los informes, estudios y dictámenes deben colgarse juntamente con los datos contratuales íntegros para que puedan ser evaluados. Mire, en la página web hay un apartado de índice doctrinal, sigue por orden alfabético para que puedan ver cualquier otra cuestión que les interese. Pero hoy, precisamente, por estar en sede parlamentaria, me habían pedido si podía hacer un poco de explicación sobre cuál es el régimen que se sigue para el acceso a la información en sede parlamentaria en Cataluña. Y eso porque el reglamento del Parlamento de Cataluña, después de la entrada en vigor de la ley de transparencia, hizo una modificación adaptándose. Yo creo que no tengo conocimiento que se haya hecho ningún otro reglamento del Parlamento de Cámaras, pero desde luego la Cataluña desde el 2016 lo tiene. Y entonces, en atención a que estamos en esta casa, si les parece, les voy a hacer una ligera explicación. Lo que regula el reglamento del Parlamento de Cataluña es un doble régimen. Por un lado, el acceso de la información por parte de los diputados y diputadas de la Cámara a la información del Gobierno. Y, por otro lado, el acceso de los ciudadanos a la información interna del Parlamento, que en la normativa básica estatal queda excluida de los órganos de garantía, pero que se ha regulado de esta forma. Ahora lo veremos. Empezamos por el acceso de los diputados a la información. El derecho de acceso de los diputados a la información es un derecho, es lo que llaman un use in officium, es un derecho que se ejerce absolutamente ligado y vinculado al ejercicio de la función parlamentaria, y, por tanto, forma parte del derecho fundamental a la participación del artículo 23. Ya ven ustedes que tiene un carácter reforzado. ¿Cómo se ha regulado? Pues se ha regulado… El reglamento del Parlamento de Cataluña no ha establecido límites específicos, como hace la legislación, por ejemplo, de régimen local para el acceso a la información de los electos. Ha establecido los mismos límites de la legislación de transparencia. ¿Quiere eso decir que un diputado puede acceder a la misma información que un ciudadano? No, porque, como ustedes saben, los límites se pondera. Y esa condición, esa función que tiene el diputado, ese especial derecho privado que tiene en ejercicio de su función parlamentaria, se tiene que ponderar de una forma, como dice el propio reglamento, el carácter prevalente, el carácter preferente de su función. Por tanto, los límites serán los mismos. La ponderación que se hará tendrá que tener en cuenta necesariamente que está ejerciendo un derecho fundamental a la participación. ¿Por qué tiene esos límites de la legislación general de transparencia? Bueno, miren ustedes, en el régimen de acceso de los electos locales casi casi es ilimitado. Hay cuatro límites y son secreto sumarial, derecho a la intimidad, que es mucho más que la protección de datos. Estamos hablando ya que no le preguntan una información del ámbito de la estricta intimidad. Ahora, hay cuatro límites y tremendamente acotados. ¿Por qué? La información es prácticamente limitada porque pesa sobre el acceso a esa información un deber de confidencialidad. Y entonces, en ejercicio de tus funciones, tú tienes un poder de acceder, porque además tú eres ayuntamiento, es que eres tan ayuntamiento tú como los que lo gobiernas. Tú tienes acceso a la información de tu corporación, pero no puedes hacer otro uso que no sea el propio de ejercicio de tu cargo. Y además, cuando perjudiques a la Administración, no puedes hacer uso de esa. En el reglamento del Parlamento se prevé un régimen que es absolutamente el contrario. Se prevé el principio de transparencia de toda la actividad parlamentaria. La actividad parlamentaria se retransmite por el canal Parlamento, se publica y se transcribe en el diario de sesiones, en el boletín oficial. ¿Qué quiere decirse eso? Que la información que obtiene un diputado o diputada del Gobierno, en ejercicio de su función, inmediatamente es pública. Inmediatamente es pública. Eso que conlleva que a la hora de ponderar haya que tener en cuenta el último destinatario de esa información. Porque si no se queda solamente en manos del parlamentario, no podemos hacer esa prevalencia. Este es un dictamen en el que verían un ejemplo. Ese dictamen lo pidió el consejero de Economía a nosotros porque le había pedido una comparecencia en el Parlamento, un grupo parlamentario, para que hablara de una operación del Banco Público de Catalan, en el Instituto de Finanzas, junto con otros muchos bancos. Cuando el grupo Z quebró y lo acabó comprando prensa ibérica, se hizo una quita de la deuda que tenía con todos los bancos del casi 70%. Ese acuerdo de todos los acreedores, incluido el Banco Público, comportó una condonación de una deuda. Había un grupo parlamentario que le pedía comparecencia y explicaciones. Quería ver la documentación y quería explicaciones sobre esa quita. Y el consejero decía, a ver, es que a mí la legislación bancaria me impone un deber de secreto que está, además, ligado a una sanción. Yo no puedo hablar de las operaciones que tengo con mis clientes por secreto bancario. Entonces, nos pidió dictamen de qué es lo que podría decir en sede parlamentaria y qué es lo que no. En ese dictamen verán que, actuando en los mismos límites que actúan en general en la legislación general de transparencia, en este caso sería el secreto profesional, la materia reservada del secreto bancario y los intereses económicos o comerciales, se ponderó que no podía considerarse que el Parlamento quedara excluido del control de esas operaciones extraordinarias del Banco Público, porque entendíamos que era prevalente la función parlamentaria, los derechos privados legítimos de los clientes, pero, en cambio, debía darse en un entorno que garantizara que no se difundía esa información, porque el que era prevalente al derecho privado era el derecho del parlamentario, no cualquier derecho, no cualquier ciudadano. Por tanto, ahí recomendamos que, o a través de la Comisión de Materias Secretas y Reservadas, o a través de sesiones secretas de comisión puntuales, etc., buscaran un foro donde pudieran rendir cuentas adecuadamente al Parlamento, sobre todo de esas operaciones que no son de gestión ordinaria, que comportan ir contra los intereses, la condonación de una deuda va contra los intereses económicos de la propia, donde pudieran rendir cuentas de esto sin que eso comportara la pública difusión y, por tanto, el sacrificio desproporcionado del secreto bancario. El régimen de acceso de los diputados al Parlamento de Cataluña tiene también un régimen de garantía regulado en el reglamento del Parlamento. Ese régimen de garantía, es decir, ¿qué pasa cuando el Gobierno no da o no responde o no entrega toda la información? El diputado puede hacer dos cosas, y no alternativamente, sino incluso sucesivamente y acumulativamente. Una, pedir el amparo a la Mesa del Parlamento. La Mesa del Parlamento, entonces, actúa como órgano revisor, revisa la decisión del Gobierno y ve la ponderación que ha hecho de límites y decide. Si se opta por ir ante la Mesa del Parlamento, es obligado que la Mesa del Parlamento nos pida, al órgano de garantía nos pida informe. Y el informe que hagamos nosotros sobre si debe reconocerse el derecho de acceso del diputado o si está bien limitado por parte del Gobierno, es vinculante para la Mesa, siempre que sea estimatorio del derecho. Puede también el diputado acudir directamente a nosotros. Se puede presentar una reclamación como cualquier otro ciudadano. Insisto, antes, después de la Mesa del Parlamento, durante o como quiera. Por lo tanto, el reglamento prevé esos dos mecanismos de garantía que pueden aplicarse incluso acumulativamente. Tiene también el reglamento una referencia al régimen sancionador general establecido en la Ley de Transparencia, que puede impedir la Mesa del Parlamento de oficio o instancia de parte. Volvemos a lo que les contaba antes. Es un régimen de autosanción. Por lo tanto, la Mesa le dice al Gobierno, denuncia el incumplimiento de oficio o instancia de parte. Le dice que usted no ha cumplido con la obligación de darle al miembro del Parlamento la información. Y, por tanto, yo le pido que incohe un expediente sancionador. La obligación que tiene el Gobierno en ese momento es, en plazo de 15 días, darle cuenta de si lo ha incoheado o no la ha incoheado. Estamos hablando de incoheación, ya no de sanción al final. No tiene más obligación que eso, porque, insisto, que estamos en un régimen de autosanción. Hay también una medida adicional de sanción que tiene más que ver con la función de control parlamentario. Es decir, se puede incluir en la primera sesión plenaria una pregunta para hacer público el incumplimiento del Gobierno de esa obligación y obligarle a explicarse. Si no satisfacen las explicaciones, puede pedirse la inclusión de una propuesta de resolución. Es decir, estaríamos más en la fase de control y debate en foro parlamentario. Por lo que se refiere al régimen de acceso de los ciudadanos a la información propia del Parlamento. ¿Cuál es esta información propia del Parlamento? Pues es, por un lado, toda la información que el Parlamento recibe como consecuencia de la actividad de sus órganos. Por lo tanto, todo lo que el Gobierno o cualquier Administración le da a los diputados, todo lo que pase por las comisiones de estudio. Todo eso es información del Parlamento y luego es información del Parlamento también la actividad administrativa del Parlamento, lo que contrata, su régimen de personal, cualquiera de esas funciones. El acceso de los ciudadanos a esta información se le aplica a los mismos límites que la ley general de transparencia. Por lo tanto, no difieren de los que aplicábamos al régimen de acceso de los diputados, pero evidentemente aquí no ponderaríamos la prevalencia del derecho vinculado a la función parlamentaria representativa. Los mismos plazos, legitimación activa, pasiva, sentido del silencio que el régimen general en Cataluña, que como ustedes saben, es de silencio positivo y no parece que, aunque la sentencia aragonesa la vaya a afectar, nadie lo ha impugnado y yo creo, sinceramente, que tampoco sería aplicable porque el régimen que se establece en Cataluña de silencio positivo es una presunción que viene inmediatamente en el apartado siguiente desvirtuada. Dice que en caso de que concurra alguno de los límites no opera el silencio positivo. Con lo cual, la previsión que hacía la sentencia constitucional de qué pasa si hacemos una estimación absoluta que perjudica a los intereses protegidos por los límites, aquí no se da. Cuando nosotros revisamos una reclamación de información que viene de silencio presuntamente estimada, si ve a operar algún límite, queda completamente destruida la presunción de estimación. ¿Régimen de garantía? Pues el régimen de garantía, les digo, la ley básica excluye de la actividad de los órganos de garantía, como el nuestro, las reclamaciones contra el Parlamento, igual que las excluye contra la Casa Real, etc. El reglamento del Parlamento de Cataluña se apartó un poco de ahí y prevé que, en el artículo 16, que por convenio se nos atribuye esta función a nosotros. Lo que pasa es que no se ha firmado ese convenio. Por lo tanto, hoy por hoy hay un órgano propio de la Cámara, que está formado por un letrado y personal de la propia Cámara, que revisa las decisiones de la Mesa en relación con el acceso a la información interna que se les ha pedido y las reclamaciones que tengamos nosotros las tenemos que inadmitir hasta que no se formalice el convenio, aunque, como les digo, el artículo 219 prevé expresamente que se nos atribuye esta función. Bueno, pues si quieren realizar dos preguntitas, tenemos tiempo, perfectamente. Sé que querrán más, pero... ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Yo, además de agradecer a Elizabeth en su contribución, además tan especializada, porque tengan en cuenta que ha venido a esta casa a hablar también de transparencia parlamentaria y eso es siempre de agradecer. Yo solamente quería hacer, aparte, más que preguntarle, quería hacer una precisión, una cosa que ha comentado ella sobre el tema de las subvenciones, perdón, del gobierno y de los ayuntamientos. Evidentemente, lo que ha demostrado es que está muy bien informada. Lo que ocurre es que fuera de Canarias muy poca gente sabe que en realidad tenemos dos leyes de transparencia, pero evidentemente por complicar las cosas, generalmente cuando vamos fuera no lo publicamos. Porque en la ley de municipios hay una pormenorizada relación de obligaciones, como ustedes saben, sobre todo la gente de los cabildos y los ayuntamientos, de lo que tienen que publicar o no. Yo espero que en el futuro, esto es previo a la existencia del comisionado, que en el futuro esos regímenes se unifiquen, porque evidentemente no tienen mucho sentido y posiblemente el gobierno, aquí tenemos por fortuna una representante de la consejería de Administraciones Públicas, se lo adelanta, creo que está trabajando en una reformulación normativa de la transparencia. Posiblemente en ese momento sea el momento de compactar, diríamos, las dos regulaciones que no tienen mucho sentido, que haya una regulación para los municipios en la ley de transparencia y además sometidos a otro tipo de obligaciones en la ley de municipios, cuando lo lógico es que todos se regulen en una misma parte. Pero es cierto que cuando ella vio ese punto, evidentemente le llamó la atención de por qué no se aplican estrictamente los municipios. Es que los municipios siguen su propia regla, que no siempre es la misma que la ley de transparencia. Simplemente esa aclaración para que lo sepan. Y desde luego, si quieren, yo no quería ocupar más tiempo que ya del que tengo en estas jornadas. Si quieren alguna pregunta más. Antes me ha sorprendido, Elizabeth, cuando ha hablado Agustín Cerrillo del porcentaje de incumplimientos y te lo he comentado, el bajísimo porcentaje de incumplimientos que tenéis, porque la GAIP resuelve más de 500 o 600 o 700 reclamaciones y me parece que aparecían, no sé, 10, por decir algo. El volumen de incumplimientos en Aragón es bastante alto por parte de las entidades locales, muy alto. Perseguimos una y otra vez, pero al final no conseguimos que le llegue la información al ciudadano. Las dos cosas te quería preguntar. ¿A qué crees que se atribuye ese bajo nivel de incumplimientos? Que te felicito. Y, por ejemplo, en un tema que me ha sorprendido, en este de los estudios específicos y su contenido completo, ¿realmente le está llegando al ciudadano el estudio completo que se demanda? Gracias. A ti, Ana, a ver, por partes. Las cifras que nosotros tenemos de incumplimiento son las que nos denuncia la persona a quien se le ha reconocido el derecho de acceso. Nosotros no tenemos, vamos, nosotros tenemos ocho personas en total, así es que no nos da la vida para hacer un seguimiento proactivo de la ejecución. Algunos órganos de garantía han visto que en la resolución, cuando ordenan dar la información, dicen «deme una copia a mí para que yo vea que le ha dado». Nosotros ya no lo pedimos porque no tenemos la capacidad de hacer ese seguimiento. Lo que hacemos es introducir en la resolución, le invitamos a que cualquier disfunción que altere el derecho o la satisfacción que tenga en relación con la reclamación nos lo comunique. Por tanto, nosotros vamos a través de… el seguimiento lo hacemos a través de la persona que reclama. Lo que hacemos en ese momento, cuando alguien nos dice que no le han pasado el plazo, no le han dado la información, es requerir, primero, al ayuntamiento, requerirle a que nos informe qué está pasando. Y si desatiende ese requerimiento de que informe sobre cumplimiento es cuando nuestra ley nos permite sacar el régimen sancionador. Es decir, la única competencia que tenemos en régimen sancionador es cuando se desatiende el nuestro requerimiento de ejecución. Aunque veamos otros incumplimientos de publicidad activa por medio no podemos actuar, pero en eso sí. Eso suele ser… y entonces lo que hacemos es ya notificar directamente al alcalde que vamos a pedir al pleno que sin coexpediente sancionador contra el alcalde por incumplimiento suele funcionar. Además, lo publicamos en la página web. Con eso suele funcionar. Yo a veces cruzo dedos, y como no estoy ahora en casa lo puedo decir, qué pasará el día que se den cuenta que si nacen en casa tampoco tenemos nada y que vamos un poco de farol. Lo digo fuera de casa para que no se enteren, pero de momento suele… porque ahora mismo todavía el desprestigio inherente a salir como un ayuntamiento que no está cumpliendo con la transparencia todavía importa. Lo que me preocupa es a qué velocidad está bajando esta preocupación. Es decir, la transparencia está pasando de moda mucho antes de darla siquiera por aprobada y corremos el peligro que dentro de poco les den absolutamente igual si salen en una lista de morosos o no. De momento, ese es el funcionamiento que está teniendo. Yo creo que es solamente la pena del desprestigio. Los periodistas están bastante al día de eso, miran bastante esa zona de la página web y enseguida salen noticias de periodismo tanto local como esto, diciendo que el ayuntamiento no está cumpliendo eso o que… En ese sentido, yo creo que por eso tenemos un cierto grado. La segunda era… Los estudios. A ver, no hemos sacado… Si visteis la resolución esta desde hace dos meses, no hemos sacado dictamen a criterio todavía. Nosotros elaboramos criterios cuando tenemos un grueso de reclamaciones que nos hace pensar objetivamente que hay un interés en que se amplíe el catálogo de información de publicidad activa porque hay mucha gente que la está pidiendo. En este caso fue uno. Insisto en que no tengo constancia que le hayan negado ese estudio. Ahí es donde nosotros dijimos… Oye, porque él les decía yo no estoy obligado. Digo, mira, no solamente no estoy obligado, sino creo que proactivamente deberías colgar y en abierto lo deberías colgar. En Open Data y directamente del contrato. Después de la ejecución no ha habido queja, por tanto entiendo que sí le han dado ese estudio. Tampoco han recogido el lance que lanzábamos de debería la Generalitat plantearse que la información que está dando simplemente relativa a los contratos no es satisfactoria. No me consta que se esté moviendo nada en ese sentido. Si hay alguna otra petición acabaremos elevando un criterio y entonces ya sí que será más de obligado cumplimiento. Muy bien. Pues muchísimas gracias y pasamos a la ponencia sobre sanidad y transparencia. Gracias. 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 Gracias.